Pido ahora al comisionado Salas que por favor nos presente el proyecto de resolución del recurso de revisión número RDA 4316 diagonal 2014 interpuesto en contra de la Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios que somete a consideración de este pleno. Con gusto pediría apoyo a la coordinación de acceso que nos presente una breve síntesis del proyecto por favor. Con gusto comisionado Salas. El sujeto obligado es la Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios. En la solicitud de acceso a la particular requirió a la Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios que en la modalidad de entrega por internet en el Infomex le entregar el plan de atención a las emergencias que se puedan presentar en caso de contaminación por químicos derivados de la explotación de gas shale o exquisito. En respuesta, la Comisión informó por conducto de la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos que tras haber realizado una búsqueda exhaustiva en la totalidad de los archivos físicos y electrónicos con los que cuenta de hecha unidad administrativa, no se localizó la información requerida por lo que la misma es inexistente. Asimismo, el sujeto obligado indicó que la inexistencia de la información fue sometida a consideración en su Comité de Información en su 47ª sesión extraordinaria, precisando que cuando se emitiera la resolución correspondiente estaría disponible para su consulta en un vínculo electrónico el cual proporcionó. La particular hizo valer como agravio la inexistencia de la información declarada por el sujeto obligado. El Comisionado Salas propone a este Pleno modificar la respuesta proporcionada por el sujeto obligado. Es cuanto, Comisionado Salas. Muy amable, Coordinador. Pedimos discutir este asunto en lo particular, ya que consideramos, atiende la segunda perspectiva que nos dimos en este Pleno para discutir los asuntos en público y que es exponer públicamente casos en función de su importancia y utilidad con respecto a los derechos de las personas. Para contextualizarlo, me permito ofrecer los siguientes datos. La explotación de gas shell o esquisto se conoce como fracking. Dicha técnica consiste en taladrar la superficie e inyectar fluido al suelo a muy alta presión para fracturar rocas y liberar hidrocarburos. Existe evidencia de que provoca daños ambientales y a la salud. Imposibilita dar otro uso a los territorios donde se aplica y provoca la contaminación de las tierras, los mantos acuíferos y otras fuentes de agua. Según la Sociedad Médica de Massachusetts, más del 75% de los químicos utilizados en esta explotación provocan daños a la salud humana. Países como Francia, Bulgaria, Alemania, Reino Unido, entre otros, han prohibido el fracking. En México, la reciente reforma energética abre la puerta a esta técnica de explotación. La Secretaría de Energía informa en su sitio web que México posee una cantidad relevante a nivel internacional de recursos recuperables de gas shale y que Petróleos Mexicanos ha identificado cinco zonas de 40 mil kilómetros para su explotación. En este sentido, es importante señalar que el artículo 96 de la ley de hidrocarburos establece que esta industria tiene prioridad sobre cualquier otro uso en el territorio. Sin embargo, esto no debe poner en riesgo los derechos de propiedad, salud, al agua y al medio ambiente sano de las comunidades en las zonas explotadas. En nuestro país, organizaciones de la sociedad civil establecieron la Alianza Mexicana contra el Fracking para llamar la atención sobre algunas normativas que podrían vulnerar los derechos previamente citados. Por otro lado, el Senado de la República recibió una propuesta y no la aceptó para que se pudiese normar y o prohibir el fracking. En el caso que nos ocupa, el solicitante interpuso el recurso porque COFEPRIS declaró inexistencia la solicitud del Plan de Atención a Emergencias en caso de contaminación por químicos derivados de esta técnica de explotación. Del análisis realizado por esta ponencia, se advierte que la COFEPRIS no turnó la solicitud a todas las unidades administrativas que podían contar con la información y no se tiene constancia de que su Comité de Información emitiera o entregara a la particular el acta de inexistencia respectiva. Además de estos incumplimientos, existen al menos tres compromisos de nuestro país en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto relacionados con este caso en particular. El 22, petróleo en beneficio de todos sobre transparencia y rendición de cuentas en el sector de hidrocarburos. 25, protección participativa del medio ambiente sobre la publicación de datos de impacto ambiental para promover la participación ciudadana y, como lo decía hace unos instantes comentando el recurso de la Comisión Adacano, el 26, la adhesión de México a la iniciativa de transparencia de las industrias extractivas, mejor conocida como EITI por sus siglas en inglés. Por otro lado, nuestro país también firmó la declaratoria sobre la aplicación del principio 10 en América Latina y el Caribe en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 para crear un instrumento regional y vinculante que garantice los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en materia ambiental esenciales para la promoción del desarrollo sostenible de la democracia y de un medio ambiente sano. He de decir que uno de los motivos o de las participaciones que tuvimos en Costa Rica fue en relación al rol que debe de jugar este instituto en relación al pleno cumplimiento de este principio. Vale la pena mencionar que el 28 de septiembre el titular de la Secretaría de Energía anunció que la Comisión Nacional de Hidrocarburos prepara un conjunto de lineamientos de seguridad ambiental para el fracking, que entregará a la Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente para que los valore junto con la Semarnat y emitan las normativas respectivas. Esperamos que dichos lineamientos y la información relacionada se den a conocer a la ciudadanía. En este sentido, este instituto confirma, al menos esta ponencia confirma su compromiso para dar seguimiento a las acciones que se tomen y contribuir desde su ámbito de atribuciones al acceso a la información que permita a los ciudadanos tomar decisiones informadas e involucrarse en la solución de los problemas ambientales. Por lo anteriormente expuesto, es que consideramos que el agravio hecho valer por el particular resulta fundado y, en consecuencia, proponemos al pleno modificar la respuesta otorgada por la COFEPRIS e instruirle a efecto de que realice una búsqueda de la información requerida en los archivos de la Comisión de Fomento Sanitario y la Comisión de Operación Sanitaria y, de esta manera, pueda serle entregada al particular. Es cuanto. Muchas gracias, Comisionado Salas.